Me puse a trabajar después del divorcio y ahora dirijo una galería. Vaya, ese bigote es toda una sorpresa. No imaginé que fueras a venir. Vaya, vaya, Rick Carlson. ¿Quién lo iba a decir? Que se vayan al diablo. Eso mismo. Sin vergüenza. ¿Por qué no quisiste llevarme a la fiesta de graduación? ¿De verdad? Lo preparaste todo para poder ir con esa... esa muñequita sexy. Salí como se llama.